Buenas, buenas, ¿cómo están chicos? Feliz día, hoy es lunes, hoy me toca ir a mi odontólogo, entonces vamos para allá, dice que queda a media hora, dice que va a llegar justo a tiempo, mi cita es a las 11, entonces nada, dice que vamos a llegar a justo tiempo. Los saludo desde ahorita, porque me paré tarde, porque como Peter hoy no va a trabajar, o sea, no va a ir a la casa, entonces pues nos paramos tarde, como que, ¿para qué nos paramos tan temprano? Porque normalmente él pone el alarma ahorita como a las 7 y media, yo me estaba parando súper temprano, porque como Chito estaba mal, no dormía, me paraba a las 5 de la mañana, bueno, pero nada, vamos para allá, tengo, ah sí, ayer lo metí, porque tengo mi, ¿cómo se llama? mi, porque saben que como estoy embarazada, tú te tienes que hacer los dientes, creo que ayer estaba hablando un poquito de eso, pero bueno, para hablarles otro poquito más, ah, que por cierto, ayer ya ni me despedí, porque pues nos fuimos a visitar a Yami, a la abuela María, a su mamá, que estuvimos allá todo, todo, todo el día, y nada, súper chévere, todo súper cool, la mamá de Yami es un amor esa señora, literal, o sea, todo el mundo debería ser como la mamá de Yami, que como yo estoy embarazada, ella muy, o sea, pendiente, siéntate aquí, no hagas fuerza, come, y saben, todo el mundo debería ser así, con personas que estén embarazadas, porque, porque bueno, saben que nosotras pues, somos más delicadas, por decirlo así, pero nada, súper bien ella, entonces nada, estuvimos allá todo el día, y ya pues, se me pasó el tiempo, estuve molida, porque no tomé como un descanso, les digo, a veces puedo tomar descanso, de que me acuesto en la cama, no necesariamente dormir, pero tomo ese descanso, me entiendes, a veces sí me quedo, pero puedo estar viendo un video y me quedo dormida, pero los días que estoy en la calle todo el día, y no me acuesto, aunque sea a solamente acostarme, me canso y me quedo dormida súper temprano en las noches, me estoy durmiendo literalmente casi que a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, todos los días, todos los días, por el cansancio, y bueno, ya saben, ya saben todo eso, las personas que están embarazadas, saben que lo que implica estar embarazada, y más bien, como les dije, yo lo he tomado muy bien, o sea, mi embarazo me ha ido muy muy bien, solamente es eso de cansancio, y eso es todo, y, y nada, lo que les decía, las personas que están embarazadas, siempre hay que chequearse los dientes, y todo eso, porque tu bebé absorbe mucho tus nutrientes, tus cosas, y todo eso, y dicen que pues por lo menos los dientes es una de esas cosas que cuando te cepillas, te puede hasta botar sangre, y eso a mí no me ha pasado, como les digo, pero nada, me quiero hacer, si me pueden hacer mi limpieza, que me hagan mi limpieza, y que a ver si me pueden arreglar ahí, ese diente, que pues no me, no me lo arreglaron bien, y ya, y tengo mi recibe, y tengo mi nota, de mi ginecólogo, de mi OB, de mi ginecólogo, porque te tienen que mandar a Juro un récipe, te tienen que mandar a Juro una nota, porque cuando estás embarazada no te deberían hacer rayos hequi, ni nada, a menos que sea de verdad necesario, y también dice que ahí no te pueden poner, como que un tipo de cosas que ellos te ponen, tampoco te pueden poner, y otra cosa que les quería comentar, ahora que me puse a pensar, como me quitaron mi medicina de la tiroides, estoy tan feliz de que me lo quitaron, ustedes no saben mi felicidad, porque que me lo tomé dos veces, y les juro que mi cabello ya se me estaba empezando a caer, que se lo mostró a mi mamá, y eso no es mentira, o sea, la gente, hay personas que piensan que la gente exagera, y todo eso, pero ustedes no son uno como para saber, mentira, o no viven con uno, o solamente ven un poquitico de lo que pues, uno graba, ya saben que me caso al hablar chicos, entonces, nada, o sea, me estaba empezando a caer el cabello, literal, o sea, con dos pastillas, y estoy tan feliz de que me lo quito, entonces ahora tengo que escribirle a mi endocrinólogo, es más, tengo que ver si todavía la debería seguir viendo, porque yo creo que mi OB, de embarazo de riesgo, porque me parece que yo veo dos, yo creo que él me puede como un poquito manejar eso, entonces, vamos a ver, pero yo tengo una cita el próximo mes, con ella, y le voy a decir que para ver si me lo puede cambiar a lo mejor para julio, de repente, porque tengo que esperarme tres semanas a ver cómo me da sin el medicamento, y ahí mi OB me lo va a revisar, entonces, bueno, así la cosa chicos, tengo tantas cosas que hablar, ustedes díganme si quieren saber, o sea, tengo demasiadas cosas que hablar, yo normalmente hablo, y últimamente no hablaba mucho, primero porque me cansaba, segundo porque me sentía como que les estaba mintiendo todo el tiempo, como que, ay Dios mío, como que no me sentía cómoda, porque sentía que les estaba mintiendo, porque no les podía decir que estaba embarazada, y casi no hablaba, o bueno, también como el cansancio de no querer grabar a veces, y así, pues obviamente también, y también pues tengo ya memoria de embarazada, que a veces estoy hablando de algo, y de repente se me olvida, que estaba hablando, o a veces quiero hacer algo, y se me olvida, y bueno, y así, pero, ven, ya se me olvidó lo que les iba a decir chicos, no les digo yo pues, ay, yo no me acuerdo que les estaba diciendo, ah, que tengo muchas cosas que hablarles, que contarles, de esto pues, del embarazo, y obviamente si ustedes quieren escuchar, y acompañarme en esto, pues buenísimo, 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 pero nada, déjenme, voy a manejar chicos, a los dentistas, les cuento ahora que me dicen, eh, quiero también, aprovechando que tengo carro, me voy a parar, bueno, ayer nos paramos en Puebla, y compramos alguna cosita, así que no me voy a parar en el super, pero quiero pararme en CVS, voy a comprar hisopo, hay un aceitito de bebé, que ellos tienen, que quiero ver, lo quiero, lo quiero comprar para ver, porque, yo ahorita estoy utilizando, que por cierto, también ahora les muestro, lo que me estoy colocando en la barriga, y todo eso para prevenir estrías, y si ustedes me preguntan, si yo soy una persona que tengo estrías, no, no, honestamente no tanto, que al lado de las piernas, por las nalguitas, así y ya, son mis únicas estrías, e incluso cuando yo me hice los senos, no me salió estrías, y yo no tenía nada, o sea, nada, 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 ese, no, yo era una campeona de natación, nada, 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 y hay personas que cuando tú no tienes nada, y obviamente te metes el implante, te estira la piel, y obviamente se te hace estrías, pero yo siempre me estuve echando crema, y así, entonces, vamos a ver si tengo la dicha de que en la barriga no me salga, pero de todos modos me estoy cuidando, desde el día uno que me enteré que estaba embarazada, me estoy cuidando, pero ya luego, pues, les muestro las cremas que utilizo, todo, 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 tenemos demasiadas cosas que update, o sea, hablar, por mientras voy a manejar, chicos, y como les digo, ya les cuento cómo me va con este odontólogo. Bueno, aquí ya llevo mi nota, ya llegamos, chicos, obviamente no voy a poder grabar, así que, vámonos, que ya voy dos minutos tarde. Ya salimos de acá, mis chicos, me tomo agua. Dice que por acá hay un CVS, voy a ir. Les cuento. Yo estaba nerviosa porque me hicieron rayos X, ¿verdad? Y, obviamente, estoy embarazada. Ya saben que todo tiene que ver con el embarazo en estos momentos. Entonces, me hicieron rayos X, y yo estaba nerviosa porque, pues, yo no quería, pero en mi papel dice que si, o sea, hágamelo si es que es necesario, ¿verdad? Y, nada, la hermana de Peter, ella trabajó con un dentista en una oficina, y ella dice que sí, que no tengo que preocuparme, que tienes más radiaciones paradas al frente de un microondas que lo que te hacen ahí porque es puro de aquí para arriba. Entonces, nada, me lo hice, pero sí estaba muy, muy, muy nerviosa por eso. Y, todo bien. Todo bien. Y es que lo tengo, que tengo buena higiene. Me van a hacer una limpieza. Está bien porque no me lo he hecho desde, bueno, desde que me arreglaron allá, que allá me hice el profundo, profundo. Y aquí me van a hacer uno que es como entre el medio. Porque dice que sí, mis encías están un poquito como inflamadas, pero eso puede ser por el embarazo. O también yo siento que está en... También siento que está un poquito inflamado. Porque yo les he comentado que hasta Peter ya sabe, porque me salió como una llaga, ¿verdad? Y me dijo, ¿tienes Jit Hei? Que Jit Hei para nosotros, lo chino, es por lo menos cuando duermes muy tarde, todo el tiempo, comes fritura, entonces te salen llagas, se te inflaman las encías y eso. Y eso es lo que siento que lo tengo así. Por esa razón, más que por el embarazo, porque cuando yo me cepillo, eso no siento que me salga sangre o algo, pero obviamente ellos también te dicen que puede ser por tu embarazo también. Pero yo creo que es más por eso, porque la semana pasada no estuve durmiendo muy bien por ocho, ¿sabes? Que estaba malito, ya está fino, ya está chévere. Pero nada, me lo van a hacer, me van a hacer entonces la limpieza y me van a arreglar el diente, me van a arreglar el diente que tengo sensibilidad, pero quedé en shock cuando me dijeron que estaba bien. Me encantó este lugar, la chica muy bien, o por lo menos la que me atendió, porque había una que me miró así como que yo como que estativa, pero la que me atendió muy bien y el doctor Amé, yo sabía que era dominicano porque mi papá me dijo, por su nombre y su apellido. Es muy chistoso porque su apellido es Varinas y yo nunca les he dicho de dónde soy, y sí me han preguntado, pero no sé, nunca se me ha ocurrido decirles que de dónde soy, pero yo soy de Varinas, o sea, literal, y cuando yo escuché su apellido yo me quedé así como que, wow. Incluso le pregunté primero de dónde eres y me dijo, soy dominicano. Yo le dije, yo sabía, y me dijo, ¿cómo sabes? Y yo le digo, mi papá me dijo. Y le dije, cuando escuché tu apellido me quedé así como que, what, yo soy de Varinas, y él automáticamente supo que era Venezuela. Imagínense qué chistoso. Yo en mi vida he escuchado que alguien tenga ese apellido de Varinas, ¿saben? Pero nada, chicos, voy a pasar al CVS, dice que cinco minutos, y tengo mi próxima cita, mayo 28. Voy a dejarlo aquí. Es en mayo 28, después que lleguemos de Overlanding, y sí, mis chicos, sí, señores, esta se va de Overlanding, para las que no saben qué es Overlanding, yo siempre les digo Overlanding, pero probablemente muchas personas no saben qué es Overlanding. Déjenme hacer la traducción. No me sale como la traducción de Overlanding, pero Overlanding es que vamos a ir a acampar y todo eso, pero lo que nosotros hacemos, para las personitas nuevas que me siguen, porque sé que se han suscrito muchas personas, Overlanding es, lo que Peter y yo hacemos es que acampamos, pero nosotros no es que vamos y acampamos en un solo lugar. Nosotros manejamos y manejamos y manejamos en montañas, y siempre es en montañas, y manejamos y manejamos hasta que caiga la noche, y vemos la naturaleza, y vemos todo lo bello de la montaña, si hay algo cool nos paramos, lo vemos y así, y ya cuando va cayendo la noche, nos paramos en un lugar, ya sea cualquier lugar, porque es en las montañas, y nos quedamos ahí, cocinamos, nosotros tenemos una cocinita, tenemos una nevera, tenemos un baño portátil, tenemos una regadera, porque nos bañamos en los ríos, y así, entonces imagínense cómo va a ser esto, embarazada, pero ya como estoy en mi segundo trimestre, obviamente dicen que, ellos lo que más te recomiendan, que si quieres viajar, o hacer tu babymoon, como le dicen, lo hagas en tu segundo trimestre, ya el primero obviamente no, porque tu primer trimestre es, donde más tú tienes que tener cuidado, porque tu bebé se puede desprender, y así, y bueno ya sabes un montón de cosas, el segundo trimestre es el que más te recomiendan, que todo es como más fácil, y puedes hacer más cosas, y ya en el tercer trimestre, obviamente tu barrigota está así, y te vas a cansar demasiado, que no te lo recomiendan, y también porque en tu tercer trimestre, hay personas que pueden parir, en cualquier momento, hay personas que saben, tienen bebés prematuros, y así, entonces, pues, va a ser la cosa, así que, nos vamos a ir, ya en, no la próxima, no esta semana, la próxima semana chicos, el próximo fin de semana, chicos, a mí me encanta cuando yo veo, estos little towns así, son como cute, no sé, me gusta, este es como un little town, gente se camina, y son como, no sé, me gusta porque, pareciera que no fuera Florida, voy a poner una razón u otra, pareciera que fuera otro lugar, saben, miren, miren qué lindo, súper lindo, está listo por aquí, bien, bien lindo, wow, llegué a casa, disculpen el desastre, ya saben que mi closet estaba caído, y miren, ya Peter me guindó por acá, o me puso, mejor dicho, por acá, el, el rack otra vez, porque ya ven que, la persona que lo puso, lo puso probablemente, en donde no estaba la madera, entonces, Peter lo arregló, y miren, ahora esos huecos, ya, hay que taparlos, pues, pero después, y esto, y no se va a ver, cuando tú viendes la ropa, y Chon, la razón por la que no podemos poner, no podemos poner, uno de estos, es porque, aquí, en la otra parte, es la caja en el baño, así, y si lo puso, vas a ir a la caja, no podemos poner otro de esto, porque, esto fue algo que ellos hicieron, la otra vez lo pusieron aquí, y nos abrieron un hueco, en el baño, por eso, no lo puede poner aquí, solamente va a ir dos, pero bueno, como yo, ya me deshice bastante ropa, pues, está bien la cosa, también tenemos ese, nunca lo usamos, eso se supone que es para, como vestidos largos, o cosas largas, pero sí, eso fue lo que él me hizo, y yo llegué, chicos, y tuve que correr, pero al baño, señores, me dolié la barriga, pero para nada, y esto, pues, es súper normal, que nos cuesta utilizar el baño, o sea, tú puedes estar con un dolor, y vas, y nada, por cierto, no sabemos por qué, la alarma esta de incendios, está sonando, justamente Peter, ayer le cambió la batería, y no sirve, pero bueno, Peter dice que no ha comido, yo, miren, eso es lo que les digo, que a pesar de que yo estoy embarazada, de eso, porque hay muchas personas, que pues, buscan, yo creo que eso de excusa, y bueno, no necesariamente todo, no voy a generalizar, pero hay personas que sí, como hay personas que no, entonces siempre dicen, que tienen hambre, que siempre tienen que estar comiendo, etcétera, etcétera, me van a hacer las dos de la tarde, y yo todavía no he comido, y no me ha dado como que tengo hambre, ¿saben? Y así me ha pasado, bueno, el primer trimestre, sí cuando me daba hambre, tenía que a juro comer, pero nunca fue de que, yo comí exagerado, nunca fue de que, ay, tengo que estar puro snackeando, comiéndome algo, nunca, 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 y por eso creo que he aumentado, pues, el peso que debo aumentar, que por cierto, tengo un libro, que me dieron todo lo que yo puedo, que si tomar cuando estoy embarazada, de cuánto tengo que aumentar durante mi embarazo, y todo eso, después yo se los muestro, pero, miren, ayer fuimos para Publix, Peter tiene comida, dice él que no ha comido, pero tiene su bistecito, con arroz y eso, y yo, me voy a hacer mi sushi, miren, las embarazadas, no pueden comer sushi, ¿verdad? no es crudo, ni nada por el estilo, así que sea crudo, ¿verdad? Entonces, si me han visto, yo he estado comiendo sushi, pero de Publix, y siempre estoy agarrando a California, primero que nada, eso era como para despistarlo a ustedes, para que esas personas que me decían que estaba embarazada, como despistarlo, porque durante el embarazo, se supone que te dicen que no puedes comer sushi, pero obviamente si puedes comer sushi, solamente tienes que tener cuidado el que tú comes, tú puedes comer las cosas que están fritas, las cosas que están cocidas, ¿sabes? como shrimp tempura o cosas así, yo no como camarones ni nada de seafood así, cangrejo ni nada de esas cosas, cosas de chino, pero tú puedes comerlo, ¿saben? o puedes comer el que, a mí me gusta mucho el skin salmon, ese también lo puedes comer, porque tú puedes comer salmón, con tal y este gocido, pues todo bien, pero yo siempre me pedía el California, o comprar el California, no es mi favorito, nunca en mi vida, me ha gustado comer el, estos así, estos son, dicen que son crap, pero es imitación, siempre ha sido imitación, me gusta el original, lo que es crap, 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 pero obviamente no lo puedo comer, yo, verdad, yo como mi persona no puedo comerlo, como china que soy, pero ustedes pueden comerlo si ustedes quieren, pero como es la única manera que puedo comer sushi, pues así me lo voy a hacer, pero ahorita les voy a mostrar, porque se acuerdan que compré esto, que precisamente pues tenía pensado comérmelo así, de esa manera, este, crap, y también me compré las hojitas, los seaweed, entonces ya les voy a mostrar, para el arroz, yo ya tengo arroz hecho, lo que voy a hacer es que le voy a echar vinagre de arroz, lo que pasa es que no me queda nada, pero se lo voy a echar todo, un poquito de sal, y un poquito de azúcar, y listo, para que sepa más como arroz de sushi, ya tengo aquí el crap meat, la imitación de cangrejo, listo, aquí tengo mi arrocito ya con el vinagre y todo, y le eché de esto que, este que me encanta, y bueno, ahora se lo voy a echar esto encima, hay personas que lo meten esto en el horno, a mí no me gusta, nunca me ha gustado el sushi caliente como tal, a menos que sea un tempura o una cosa así, pero, pero en sí no me gusta, así que se lo voy a echar ahí, le hice así como el spicy mayo, que es lo que a Peter le gusta, que es mayonesa, con un poquito de sriracha y ya, por eso se ve así, ahí está chicos, mi bowl, lo que me hace falta es algo verde, si hubiese tenido cebollín, se lo hubiese echado, pero bueno, se me va a comer, aquí tengo extra, obviamente me lo voy a comer con esto, y mi salsa de soya, también me faltó el wasabi, que no lo compré, pero bueno, así no lo vamos a comer, oh my god chicos, esto está demasiado delicioso, les juro que es como si estuviese comiendo sushi, bueno, sabe sushi, lo único que me hace falta, el wasabi, pero de resto, que delicia, porque incluso la salsa de soya, japonesa es diferente, así que, menos mal yo lo tengo, pero está demasiado rico, wow, que delicioso comí chicos, oh my goodness, amé demasiado, amé demasiado, como les digo, sabe a sushi, pero sabe a sushi, porque el arroz, le di ese sabor, me entienden, porque si no le das ese sabor, no es lo mismo, así que pues le di ese sabor, y lo que voy a hacer, es que, como durante mi embarazo, no voy a poder comer otro tipo de sushi, me encantó hacerlo así, voy a comprarme un rice vinegar, cuando vayan, los chinos creo que, o bueno, creo que en Walmart, en Publix, esos lugares lo venden también, y me compro uno, o si no, cuando haya pan de los chinos, porque a veces, como que las cosas chinas, me gusta más comprarlo en, en cosas chinas, a menos que, en Walmart, en Publix, me dan una marca que yo conozca, pues ahí si lo compro, pero, está demasiado delicioso, y bueno, wasabi, necesito wasabi, sí porque sí señores, pero miren, vamos ahorita de salida, porque Peter quiere, ir a buscar algo, para probar lo del agua, para ver que, si el agua está bien, y todo eso, voy a pasar a CVS, porque necesito buscar mi baby aspirin, y nunca me llamaron, o sea, nunca me avisaron, tuve que llamar, y, ah, y también me dijeron que mi medicamento de la tiroides, ellos no trabajan con mis seguros, aunque ya como no tengo que tomarme el medicamento, pues no me importa, y también tengo demasiado, y bueno, cuando llegue, voy a hacer mi closet, recogerlo, porque, les quiero mostrar que me llevo unas cortinas nuevas, que quiero poner, todavía no sé si quiero ponerlo, en el cuarto de invitados, o en el cuarto de Peter, o sea, en el cuarto de Chechere de él, todavía no sé, pero vamos a ver, y, qué cómico, que cuando llegué a casa, Peter me dice, baby, puse los platos, los limpios, los sucios, y yo, wow, voy a tener que irme bien seguidito, para que mi esposo haga esas cosas, y mire, ahí me dejó las plantas, ahí me dejó el ramo, y no me cortó las, las que estaban muertas, ya cuando lleguemos, vamos a hacer eso, nos acabamos de parar, de la siesta chicos, si, me acaba de parar, le dije a Peter, a las 4 y 20 y pico, me acosté, 4 y 24, me acosté, le dije a Peter, y me paro a las 5, y a las 5 me parejo, sin alarma, sin nada, sin nada, vamos a arreglar, todo ese desastre, y así es como me he visto yo, ahora chicos, porque esto es lo único, que me queda, lo único que me queda, son mis bike shorts, tengo, tres bike shorts, y me pongo mi, mi guardacamisa, y ya, que es lo mismo que utilizaba, solamente que antes, pues obviamente me colocaba, pantalón, déjenme moverlo, porque siento que estoy, bien pegada acá, antes me colocaba, mis camisitas, y pantalón, y ya, que por cierto, yo vi un comentario, que me dijo, con razón, estás cambiando tu forma de vestir, yo como que, no es cambiando mi forma de vestir, yo siempre me he vestido, con guardacamisitas, con franelitas, y así, siempre me he vestido así, y con pantalón, pero, lo único que abajo, ya no me puedo poner pantalón, porque ya los pantalones, no me cierran, y ustedes se recordarán, que fuimos a donar ropa, se preguntarán, que si fuimos a donar ropa, porque nada me queda, y la respuesta es no, porque obviamente, yo no voy a estar embarazada, toda mi vida, verdad, obviamente la ropa, ya cuando dé a luz, y eso, eventualmente me vuelve a quedar, pero la cosa es, que la ropa que estoy donando, era ropa, que yo compré, cuando yo estaba demasiado flaca, y definitivamente, no voy a volver a estar así, de flaca, por eso decidí, sabes, donarlo, porque yo dije, para qué lo voy a tener, porque nunca voy a volver a tener ese peso de 110, y eso fue un error súper grandísimo, que yo hice, de ponerme a comprar ropa, y así, cuando yo estaba demasiado flaca, y ahora pues, prácticamente no tengo ropa, no tengo nada de ropa, la ropa esa que ustedes dirían, que yo me lo ponía nice, así bonito, y eso, todo me lo compré cuando estaba así, y nada, bueno, voy a recoger esto, para desocupar este cuarto, y ya que Pite me puede hacer lo de, para poner las cortinas aquí, que quiero poner, pero todavía no tengo tu cortina, pero vamos a ver, así que nada, vamos a ir, llevando ropa, lo que yo voy a hacer es, no la voy a ordenar aquí, porque es más fácil, si lo llevo, y lo ordeno luego, allá por color, que eso es lo que normalmente, pues hago, y por lo menos las chaquetas y así, las pongo de un lado, y así voy, entonces, esa es mi idea, y todo lo que le hace falta a ganchos, o bueno, hay ganchos sueltos por todos lados, les digo, nuevamente, es porque, miren este que he partido, es porque, pues estuve sacando mucha ropa, y saqué, saqué como, como dos bolsas de ropa, estoy pensando en ir a Walmart, y me dijo, ¿por qué vas a ir a Walmart, si estábamos allá, y no fuiste? yo de inteligente chicos, no tengo ya si, y yo dije, bueno lo voy a ordenar en Amazon, porque dice que si pago extra, me llega hoy, y lo ordené para que me llegara, a la otra casa chicos, menos mal, cuando me desperté de mi NAC, me puse a revisar, menos mal, revisé, y me dio tiempo de cancelarlo, entonces ya lo cancelé, y estoy pensando, o sea, yo me puedo comer el bol así, ¿me entiendes? pero para mí, el seaweed, le daba como ese, ese toque, y el wasabi, yo creo que al final, voy a terminar yendo, aunque él no quiera, así que déjenme, voy a recoger esto rapidito, voy como les digo, agarrando, llevando, agarrando, llevando, porque tampoco puedo cargar, tanto, tanto peso, y ya que la ropa se hace pesada, y así vamos, y así vamos, Gracias por ver el video 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 Y bueno, estoy súper súper hiper llena y se va Pero sí, Peter anda haciendo esto Pero mañana les muestro la cortina Y nada, me voy a despedir ustedes Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus olvidos mensajes Mañana les muestro las cremas que utilizo Pero nada, me despido Como siempre, no olviden comentar aquí abajito Darme like, compartir el video Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos en el vlog de mañana Bye Bye